Desde 2006, la Fiscalía atendía las 24 horas del día, los siete días de la semana, las denuncias de la ciudadanía en Copacabana, Envigado y Medellín. El horario cambió y ahora será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Según el organismo, la idea es aumentar el personal de atención de 4 a 24 funcionarios para disminuir los tiempos que demoraban hasta 4 horas por denuncia. Nosotros estamos garantizando al usuario que se humanice un poco más ese acceso a la justicia. En la actualidad, la Fiscalía en Medellín recibe cada mes cerca de 6.000 denuncias. Hurto con más de 2.000 casos y violencia intrafamiliar con unos 1.200 son los delitos más registrados. Nosotros recibimos la denuncia hoy y mañana a las 9 de la mañana le estamos entregando asignaciones para que este es el que le toca asignar un fiscal e inmediatamente se está haciendo llegar al fiscal. Pese al cambio de horario, la Fiscalía atenderá las 24 horas del día los casos urgentes como legalización de capturados.